¡Qué lo que es! Mi nombre es yo, Oscar. Hola, mi nombre es Rosely Martínez. Pues soy yo y le vamos a hablar. Sobre la sexualidad. Mi nombre es Luis y ella es... Yarinet. Toca lo que tú sabes. Sobre sexualidad. Más o menos. ¿Tú querés o tú querés? Sí. Igual. Tú tienes un palomo. ¿Vamos a ver? Sí. Totalmente. No. Yo digo que no porque yo tengo entendido que cuando las mujeres están menstruando es cuando ya los óvulos ya se salieron de su cuerpo. O sea que ya no. Ya no pueden nada. Sí puede quedar así. Claro. Cien por ciento porque... Bueno, los óvulos siguen... ¡Wow! ¿Sabes tú? Bueno, yo digo que sí por el hecho de que aunque las mujeres son menos fértiles en ese tiempo, de igual manera hay probabilidades de quedar embarazada. Oh, ok, no. ¡Uh! ¡Uh! ¿Pero por qué? Te dije que sí para pasar. ¿Pero por qué? No, pero yo quiero saber el por qué. ¡No! No di una justificación. ¿Por qué sí? Tú vea el pasito. No. Yo creo que no. Yo creo que no y no sé por qué. Hay lácreas. No sé. Yo supongo que no porque un hueso hay... no. Eso es más... Ay, ¿cómo se llama? ¿Blandito? No sé. Creo que no. Ay, yo no veo hueso, ¿no? Sí, eso es un hueso blando. Sí, yo había investigado sobre eso. No. Yo pienso que no. Sí, yo puedo decir que sí porque... No tengo chola. Porque si eso fuese un hueso duro, eso no se llena de sangre. Y eso es sangre cuando se pone... Yo pienso que no. Yo no tengo chola, pues a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los huesos! Loco, eso es como un hueso que se llena de sangre. No. ¡Toma! ¡Bien! ¡Ay, no te apures! Por bruto. No. Receta médica es... Receta médica porque ellos vienen con una receta, pero tú tienes que ir a un doctor para que te la den. Tú vas y la compras y ya. Eh... Sí. Porque... Porque, ok, déjamelo decirlo yo. Porque cuando las mujeres van al ginecólogo, que dicen que ya no quieren tener hijos, le dan varias cosas y varios procedimientos para que ellas no queden embarazadas. Lo ideal sería ir con tu ginecólogo para saber cuál es más ideal para ti o para tu cuerpo. Pero tengo entendido que quizás no necesitas una... a si son de ese tipo de anticonceptivos, porque está también la que es del otro día, que esa no lleva recetas. Pero la que yo tengo entendido es que la que es de todos los días, esa sí lleva recetas. Si es vital. Eso no es un método anticonceptivo. Pero si es... Ah, ok. No, pues claro que sí. Hay que ir y ellos te recetan la que va con tu cuerpo, la que te conviene. Decídete sí o no. Sí. Yo siento que sí, porque yo siento que cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo reacciona diferente a cada procedimiento. Entonces, yo siento que sí es necesario, porque como dijo él, cuando tú vas a un ginecólogo, o sea, él te indica cualquier cosa, porque como cada cuerpo es distinto, o sea, tú no sabes cómo reacciones. O tú me das o yo te doy. Yo digo que no, él dice que sí. Llegó tu diciembre, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Me acarando por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué te lo quieres? Por eso. Tienes que ir, mi amor, porque tú sabes, como tú lo voy a hacer, para que te ponga la tuya. Ay, pero sabes rica. Sí. 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 Con el líquido para terminar tu diciembre. Que sí. Hay pocas probabilidades, pero sí. Sí puede quedar embarazada, porque el líquido personal lleva espermas. Aunque uno no lo vea. Eso es microcópico. Eso sí, sí. Sí. Bueno, yo tengo entendido que el líquido personal es un líquido que tú botas antes de es popular. Oye, esa vaina. Pero claro que sí, loco. Eso es igualito. Claro que sí, porque a pesar de todo ese líquido se mantiene. O sea, ahí está vivo. La babita. Epa, qué rico. Qué rico. Qué rico. Un aplauso. Pero yo le voy a dar, porque él no sabía, ¿verdad? Ya, perdí la seriedad, perdí la credibilidad. Sigue chupando crema. Bueno, yo te voy a poner a ti a chupar crema ahora. No, no es aborto, porque yo digo que para que haya una aborción primero debe de haber un feto. Y si es día del después, no hay feto. Yo pienso lo mismo totalmente. Yo creo que sí, en verdad. Porque al final no se llega a formar, yo sé que no se llega a formar el pero se sigue llamando esa pastilla, pastilla aborto. Sí, es una pastilla aborto, tengo entendido. Yo creo que aunque no haya una formación todavía, eso es lo que se está buscando con esa pastilla. No es aborto. Lo siento. Ya no, no es aborto. Ahora tu primero, porque te da gusto. No es al mismo tiempo. Vamos a esto. Sí, porque tú puedes tener ETS también por la boca. Sí, el SIDA cuando, por ejemplo, tú naces, si la madre tiene SIDA y para es normal. O un ejemplo, si tú tienes una infección, te saques, te meten una pinta de sangre de esa gente, te te pegas y veas, según lo que tengo entendido de nuevo. Y estás contaminada con algún ETS y te la... Sí, tú puedes contraer una enfermedad sin necesidad de llegar al coito, porque un ejemplo de esto es cuando el bebé también se puede transmitir tú tomando el examen. Entonces, sí. Ok, yo siento que sí. Por la boca, además de eso, usted sabe que hay personas que son un poquito fuertes, que te pueden decidir que no la tienen y la tienen y te la pueden pegar. La próxima, la responde tú, Ana. Ok. Eh... Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con la edad. Pero por qué? ¿Qué le pones? Es que yo me lo he crucido otra vez. Ok, sí, tiene que ver con la edad, pero entre el rango de edad que sea, porque a un hombre de 70 años, obviamente ya la pistola no sigue. No. Tiene que ver con la... Wow. Eso lo produce el cuerpo, realmente. Se llama testosterona, creo que. Yo no sé si eso es cierto, pero yo digo que no, porque hay muchos jóvenes que toman alcohol y eso también los influencia. Yo creo que eso te puede hacer mucho daño en tu cuerpo, entonces yo digo que no. Pero si tiene 14 años y la pistola no le sigue, hay problema. Hay bobo. ¿Cómo que no? Pues yo no he visto el primero de ochentero que todavía esté funcionando, eso, pues ya va. Es más, dámelo tú primero, para yo entonces date con gusto. No, dámelo tú primero. No, dámelo tú primero, para yo date con gusto. Ay, mamá. Dame. Dame. Sí, porque eso no tiene nada que ver. O sea, el cuerpo no tiene que ver con eso. El cuerpo no tiene que ver con segunda, primera, tercera. El óvulo siempre quiere ser fecundado. Exactamente. Sí, claro, porque tú seas la primera, seas la última, puedes pasar lo mismo. Exacto, eso es un mito, eso no tiene que ver. Dice que tú no quedas preñada en la primera, eso es que el tigre te quiere dar pelo. Y los requisitos para quedar embarazada es ser joven y pobre, así que. Todo el que tenga olla preña de ver, ya tú sabes. Eso es fuapi. Bueno, ustedes son menores. Si tú no trabajas, cuídate de eso, porque automáticamente tú tienes un hijo, la vida te cambia. Entonces, vete al paso, ponte tu platiquito. Gorrito. Como me dijo mi papá cuando yo tenía 14, sin gorrito no hay cumpleaños. Más que eso, es importante también que se eduquen bastante relacionado al tema, ya que se pueden prevenir muchas cosas y se sabe que en nuestro país y en muchos otros países, la educación sexual es un tabú. Entonces, se pudieran prevenir muchas cosas si los jóvenes, los niños, estuvieran educados en base al tema. Oye, yo te lo he dicho ya como 600 veces en todos los videos y tú lo estás viendo todo. Entonces, si tú lo estás viendo, suscríbete a los ahora ahí abajo, dale a la campanita y mándaselo a todo el mundo. Realmente, señores, suscríbanse a este canal de Duro. Yo tenía muchas ganas de venir para acá. Dios te sabe.